Yo nací aquí en la Argentina. Ama, te voy a decir, soy argentina de nacimiento, judía de corazón. Y lo turco todo me toca bastante cerca. Lo turco, ladino, por supuesto. Mi padre vino en el año 23, recién casados, de Estambul. Tanto mis padres como los padres de Marcos son de estambulieses. Resultó que estaban de novios un año y medio y papá buscaba su negocio, su porvenir independiente. Él no quería depender de nadie. Mi abuelo le ofrecía, tenía un gran negocio, una parte del negocio para que él haga elementos de iluminación, vendiera. Pero no quería allá, allá, en Estambul. Los abuelos paternos no los conocí, nunca vinieron acá. Los maternos sí. Entonces, bueno, no encontraba lo que buscaban. Y un día le dice a mamá, como jugando, ¿nos vamos a la Argentina? Bueno, le dice mamá, averiguaron. El último barco salía en ocho días porque había amenaza de una guerra. No la primera guerra mundial, una guerra de Turquía con los Balcanes creo que era. Pobres mis abuelos, en ocho días se casaron. Ya estaban comprometidos, antes habían compromiso formal. Se casaron y vinieron a la América. No vinieron como inmigrantes, sin nada. Traían un dinerito para establecerse. Mi padre tenía un medio hermano porque mi abuelo era viudo, un hermano de padre, viviendo en Paraná. Y la idea era irse a Paraná. Bueno, llegan a la Argentina, se establecen aquí. Y tenían gente conocida, uno de ellos era Mauricio Bejar, que fue jaján de la Benemirrag. Justamente uno de los socios fundadores fue mi padre y mi abuelo, con don David del Necabé, la Benemirrag. Y le dice, ¿para qué te vas a ir a Paraná? Dice, acá tenés muchas más posibilidades en Buenos Aires. Quédate acá, vas a trabajar mejor. Entonces papá le dio el dinero que trajo, que se lo guarde. Ahora este señor era viajante de comercio por la campaña, decían. Antes, por supuesto, ni teléfono, ni celular, ni telegrama, si llegaba era algo trágico, ¿no? Bueno, me llamo Marcos Bejar. Mi padre, que nació en Constantinopla, Tambul, a los nueve años quedó huérfano, de padre. Y se fue a Alejandría, que había un tío que tenía cartonería. Se quedó hasta los 16 años. A los 16 años vino a Buenos Aires. Se hizo, me parece, socia con una francesa por el barrio de Caballito, de Almagro, digo, cartonería. Y ahí empezó a restablecer bien. Bien, trajo a la madre, a un hermano y a otra hermana. Y una estaba casada acá en Paraná con uno que se llamaba Moisés Ariel, me acuerdo. Que a los años se cambiaron el apellido, los tres hermanos se pusieron Bejar. En vez de Ariel, Bejar. ¿Y qué año que vino tu papá? ¿Qué año era eso? Eso, 1918, mil... No, se casó en el 20. En el 20 se casó. Así que... En 1920 se casó. Pero ya tenía 28 años. 28 años ya tenía. De haber venido en el 10. No puedo decir, puede ser. 10 años antes, ¿sí? Sí, 10 años antes. Sí. Sí, el año 10. ¿En qué lengua hablaba tu papá? ¿Cómo? ¿Tu papá en qué hablaba? Castellano. Muy poco turco. Hablaba, pero todo... Con mamá hablaba siempre castellano. Siempre toda la... ¿Tienes latino? No, bien castellano. Nunca lo escuché. Algunas palabras, pero muy poco. Era muy trabajador. A las cinco y media de la mañana, me acuerdo que leía el diario de la prensa. Ya tomaba mate. Y a las seis abrías a la fábrica. ¿Fábrica de cartones? Hacíamos cajas para calzado. Todo. La mayoría era cajas para calzado. Botas, todo. Los accesorios. ¿Cómo lo identificaban? Porque hay muchos Bejar. ¿Cómo lo identificaban? Ah, los llamaban... Sí, Bejar, Bejar el cartonero. Ahora el cartonero. Porque no había... De nuestra colectividad... No hay cartoneros. Era el único que me parece ese faladí que había. ¿Cuál era el que había fabricado? En el primero estaba Independencia 3673, me acuerdo. Ahí nací yo. Hasta los cinco años. ¿En qué año naciste? Pregúntale. En el año 23, 1923. De ahí nos fuimos a México 3080. 3080. Cerca del Hospital Ramón Mejía. De ahí nos fuimos a Buedo 27. Cerca de la calle Rivadavia. Ni media cuadra. Y cuando... Me acuerdo que ya iba a cumplir... Los 13. Nos mudamos a la calle Mármor 866. Que ahí nos quedamos hasta que se cerró. ¿Y vos dedicaste siempre a las cajas de cartón? Me dediqué a la caja de cartón con mi padre, con uno de mis hijos. Pero me vino en el año 85, un ataque al corazón, me operaron. Y ya no pude seguir tanto como antes. Y en el interín ya se casó uno de los hijos. El siguiente también. Y fue dificultoso seguir. Yo más de seis horas no podía estar. Entonces, tuve que cerrar. Por pedido de los médicos, ¿no? Porque... No, yo no podía, no me daba el cuerpo. Había una industria de calzado importante, entonces. Muy importante. Usted calcule que teníamos... La calle Suipacha la conoce, la sintió nombrada. Había 52 zapaterías. De ellas, 50 eran nuestras. Quiere decir que nosotros hacíamos los papeles, los nombres, todas las etiquetas, cada uno con su especialidad. Y poco a poco eso desapareció. ¿Eran fabricantes o eran solo vendedores? ¿Eran fabricantes de calzado o era el comercio de venta nomás? No, no, no. Vendían zapatos, pero no eran fabricantes. Ah, sí. Claro, las zapaterías no eran fabricantes. ¿Fabricantes tenías? ¿Y dónde estaban las fábricas de zapatos? ¿Había industrias de calzado en la Argentina? Muy importante, muy importante. Acá, la compañía general de calzado, que ahora es Cotto, había una fábrica, Mingo se llamaba, eran chilenos, pero hacían unos zapatos extraordinarios de dama. No, esa es una. Había otro que se llamaba Benazar, que era marroquí, no tenía nada que ver con nosotros. Muy importante, hacía 400 a 500 pares por día. ¿Por día? Pero buenos, buenos, buenos zapatos. Había muchos, había muchos. Se exportaba. Se exportaba mucho porque era muy buena calidad, muy buen cuero tenía la Argentina. Ahora, lamentablemente, eso no está. Ay, pero es muy caro. Sí. Y mamá se quedó huérfana, no sé si tenía 16, 17 años. Tenía unas hermanas en Lyon, Francia. Y una madrina que tenía, quedó a cargo de ella, Bejor, el esposo se llamaba Bejor, Gerard Hakim. No, bien árabe, pero muy buena. En la creta, algunos de los hijos seguían en Zucca David, y ahí en la calle Avellaneda. Y vino, lo conoció a papá, se gustaron parece. Y bueno, en aquellos tiempos nos esperaba mucho. Se casaron. Y bueno, una familia. Acá, ¿cuánto hace que viven en esta casa? 60 años, ¿no? Son 60 años. 60 años. Cuando estaba embarazada del tercer hijo, compramos acá. Y después de tenerlo, a los dos meses, nos hicimos la mudanza. Buscamos muchísimo. Y cuando vimos acá, nunca pensamos que íbamos. Toda la esquina de ustedes, ¿no? Toda la esquina, sí, sí. Toda la esquina. Acá hay escritorio, dos dormitorios, comedor diario. Le digo una cosa, miramos la puerta, nos miramos, decimos así. Casi no entrábamos, porque no nos gustaba. La casa era color mostaza. Y la puerta de hierro, pero nos traía un martillero, por no desairarlo. Entraron, ¿verdad? Entramos. Pero al entrar acá, la señora, aquí tenía un piano. Vimos los pisos. Una maravilla. En pleno sol, daba. Era una tarde. Claro, sí, sí. Y vos me miraste, dijiste, sí. No había, no alcanzaba la plata. Pero pudimos llegar pidiendo plata a los padres, que se devolvió enseguida. Un poco, fue una pequeña ayudera. Y usted tuvo contacto con su padre, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo fallece él? Él tenía ya 80 años. Tuvo tres ataques de corazón. ¿74? Sí, sí, sí. Sí, en Buenos Aires. Él vivía ahí en mármol, al lado de la fábrica. Lamentablemente, en aquellos años no se esperaba. No. No había operaciones ninguna. No tenía el doctor Cosio, el famoso Cosio. Muy, muy renombrado, a todos los mejores. No, no pudo llegar. ¿Cómo recuerda la adaptación de este mundo turco, de estos padres, a la Argentina, a este mundo tan distinto? ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Qué le contaron de eso? Bueno, de mi padre no puedo decir nada. Porque no hemos hablado, yo alguna vez pienso ya a esta altura de mi vida, que no he hablado ni de Alejandría, ni de Constantinopla, la forma de vida, qué hacían, ¿no? Acá cuando llegó, había más o menos unas 100 familias separadas de 10, que de ahí salió la Benemisra, ¿no? Y papá empezó a trabajar en esa institución con mi suegro, que yo no lo conocía, ¿no? Pero toda la comunidad estambulínea está unida. Me estabas contando el tema de una guerra. Una guerra. Como él sabía, turco, alemán, en taquigrafía, se quedó en oficina y no tuvo que ir a la montaña. Los enviaban a la... ¿cómo se llama la montaña grande que van de...? A la Antollia, no. Al Anadol. Esa Anatolia, ya le decían, el Anadol. Era servicio militar muy duro. En cambio, de esta manera, no. Lo hizo en oficina, supongo. Bueno, en definitiva, vinieron a la Argentina. Y cuando tuvo su dinero, abrió un negocio... dos. Un negocio, antiguamente había mercados. Papá, en el Mercado Lima, tuvo un... Es un negocio con Cortina. Inclusive yo había dado una foto de él. Está en un libro que deben tener en CDCF. Él está parado en su negocio. Lo ve, la ven en Mirra, hay una foto en la inauguración. Ahí está mi suegro, adelante en la tienda. Lo va a ver. En una tienda con las dos manos apoyadas en las telas. ¿Tienda de qué? ¿De telas? Telas. O sea, que primero vendía en la calle, como Cuentenic. Sí, habían traído peinetas y encajes suizos importantes. Y entonces, no como Cuentenic, no, no, el contado. Fue poco tiempo, hablamos muy poco sobre eso, porque parece que salía con una canasta, mientras en ese mes no se iba a quedar sin hacer nada. Él siempre fue un hombre muy activo. Y bueno, salió a vender. Pero en cuanto llegó el dinero, se estableció en el Mercado Lima. Y abrió un negocio en la calle Belgrano, a una cuadra del Hospital Español. Entonces mamá encontró que era bueno coser camisones y cofias, porque para internarse les pedían que se pusieran cofias. Entonces mamá decía que cosía camisones y cofias que se vendían como pan caliente. A los cuatro años de casado nació mi hermana. Entonces ya ahí papá hizo cerrar el negocio, mamá ya dedicarse solamente a la casa. Y era el que trabajaba. Pasaron pocos años, yo recuerdo, yo tenía cinco, desde el 28, 5, 33. No, ya eran 10 años que estaban acá. Y papá se encontró con una persona, el Ashkenazi, que sabía que tejer, hacer tejidos de tela. Papá compró cuatro telares y la idea era que este señor iba a atender los telares y papá ponía el capital, las máquinas y el hilado. Resultó que se pararon los telares y este hombre no sabía hacerlos andar. Yo creo que otra persona con un poquito menos de empuje cerraba. Y papá no, no se amilanó. Nunca supe cómo encontró a un capataz. Ese capataz se jubiló en la fábrica, el hijo de él empezó a trabajar y está jubilado hace más de 10 años. Así que toda la vida estuvieron con ese capataz y el hijo del capataz atendiendo los telares. Mientras tanto, cuando Mauricio terminó su secundario, empezó algo de la universidad, pero fue a aprender tejidos. No había aquí enseñanza de tejidos. Había un suizo. Fue a la fábrica de sazón. Eso fue cuando se casó. No, yo habló cuando era soltero. Sí. Éramos mejillas. No sé de dónde quedaba. ¿Entonces cómo es que se llamaba esto? Comicaia. Comicaia. En realidad tiene miel, cacao, cereales de maíz crocantes. ¿Es turco esto? No, no. ¿No te crió yo? Es criollo, sí. Una vez una artista, la gorda, ¿cómo se llamaba la mujer? De Mori Jouvet. Ah. Bueno, un artista que era muy gorda, lo dio por radio. Y me gustó, lo memoricé cada tanto. ¿Vos qué hiciste? ¿En qué año naciste vos? Yo nací en 1928, el 5 de agosto. Termino de cumplir 87 años. ¿Hace pocos días? Hace pocos días. ¿Dos días? ¿O tres o dos días? No, la semana pasada, el miércoles. ¿Ya qué te dedicaste tu día? ¿Qué hiciste? Hice el secundario. El secundario era, a papá le costaba mucho que fuéramos a una escuela. Quería enseñanza como buen turco. No nos dejaba. ¿Qué teníamos que comprar? Una tela o algo. Yo las llevo con el coche, tanto a mamá como a mis... Con mi hermana nos llevamos 15 meses nada más, si queríamos como mellizas. Yo las llevo, yo las traigo. Cuando llegó el momento, primero mi hermana, para secundario, él quería una maestra que enseñara corte y confección, que era lo más común. El destino de las mujeres en ese momento era un buen casamiento o un casamiento y seguir adelante con la familia. Realmente en esos tiempos, la que trabajaba era porque tenía mucha necesidad. Si no, la mujer no trabajaba. Y menos la que llevaba una carrera. En general, eran gente de familia muy humilde que hacían el esfuerzo de llegar a una universidad. En Estados Unidos hay más universitarias de mi edad, digamos, pero aquí no tantas. Bueno, hablando, hablando, nos dejaron ir a la Escuela Profesional de Mujeres, que es una escuela con una enseñanza muy buena, porque no solamente... Bueno, se podían elegir o bordados, o no me acuerdo qué otra cosa, o corte y confección, pero aparte había dibujo, puericultura. Muy importante la parte de puericultura en cuanto a la enseñanza de cómo criar a los hijos, sacar la fábula de que la embarazada tenía que comer doble y tenía que tomar cerveza sin alcohol. Marca mamita. Marca mamita. Era muy común esa cerveza. La regalaban. Cada parto que había, mandaban un cajón de... Me acuerdo. Sí. De cerveza. Mi madre también le enviaban. Y entonces, no, no, la profesora nos enseñaba, no, hay que comer normal y tomar mucho líquido. Eso sí. Así que hiciste esa carrera. Esa carrera, teníamos música, papá nos enseñaba sol feo. Papá, bueno, en la escuela también, papá tocaba mandolina y tocaba violín. El violín, contó la tía, lo dejó allá. La mandolina la trajo a Buenos Aires. Yo lo recuerdo hasta los cinco años, a papá tocar valses vieneses, tocar con la mandolina. Y en una mudanza la dejó. A mí me dolió tanto que tengo una fotografía en la cabeza, decirle a mamá, esa mandolina, ya la casa estaba vacía y mamá me conformó. Eran departamentos donde vivíamos. Y enfrente había otro departamento de gente que tocaba guitarra. Yo ni sabía. Mamá dice, no te preocupes, lo que tocan guitarra enfrente se la van a llevar. Ya está. Escucho. Bueno, yo lo que me acuerdo, en la concreción, cuando la hice, tenía 20 años, y viene un cabo y dice, ¿cómo te llamás, Bejar? Ah, judío. Y contestar, ¿qué puedo contestar? Estando ahí, que no podía hacer nada. Cuando venía el cura, todas las semanas había oraciones para los govín, para ellos. y yo me iba, no me quedaba nunca. Ellos ya lo sabían, me miraban, ¿te quedás? No, yo no me quedo. ¿No? Porque es un mal ejemplo, no sé si había más judíos, la verdad, ¿no? Pero nunca me gustó esa forma. fue la única vez que me sentí mal, malísimo. Pero después, siempre estuve en instituciones judías, no salí de ahí, estuve en la Benemirra, ¿tu ves? 70 años. ¿De flores? Ah, estuve también en flores, estuve en salón, me gustaba el ambiente, tuve algunos amigos, pero donde me adapté mejor fue la Benemirra, porque sentí que estaban los preceptos, los antecesores míos, ¿no? A ver, ¿cómo es la historia esa? Tú preguntate es cómo fue la adaptación, tanto el padre como la madre y mis padres que vinieron juntos, la adaptación era buscar a todo lo que era argentino, empezando por el mate que empezaron a tomar enseguida que vinieron a querer el país. después de algunos años se hicieron ciudadanos argentinos y hablar lo más correctamente posible. Hace poco hablando con el novio de una nieta, dice, ¿pero hablarían en tono? Con tonada. Yo les pregunté a mis hijos, los abuelos hablaban, no, no, hablaban nunca un castellano normal, no un lunfardo, por supuesto, pero sin tonada. Si les hablaba alguna palabrita, era como para hacer una broma, como para hacer un chiste o para que no entendamos las hijas si querían hablar en algún código. Ese mundo del cual venían, ¿qué recuerdos te pasaron? ¿Qué anécdotas transmitieron? Bueno, la vida en Estambul tenías una buena vida, Shaljón, Marcos Shaljón era mi abuelo materno. Ellos pasaron por, hubo un incendio muy grande en Estambul y les tocó perder la casa. Lo llamaban el gran incendio. Lamentablemente, no pregunté detalles sobre eso, pero sí sé que fue terrible porque se perdían muebles, alfombras, pero se recuperaron y mi abuelo era Sarraf. Sarraf era casa de cambio. Tenía una buena posición. Había, hubo muchas guerras en Estambul. Sé que mamá contaba que faltaba la comida, pero el abuelo tenía dinero, tenía contactos y traía unas bolsas grandes de galleta dura, galleta tipo marinera, que parece que eso era algo como súper para alimentación porque tanto se ponía dentro la sopa con el café con leche. Era un alimento. Era, no sé de qué guerra estarían hablando, pero hubo hambruna y con dinero se conseguía. Supe que mamá estando soltera, pero no lo supe por mi madre, lo supe por una hermana de mi madre, una tía. Dice que mamá vestía muy bien porque lo acompañaba al abuelo al negocio. Entonces, bueno, por supuesto salía con sombrero, yo inclusive aquí se salía con sombrero a la calle para hacer compras hasta el año todavía aquí, al llegar aquí no, hasta el año 50, uno para hacer compras era taco alto y sombrero y guantes, cartera, ni qué decir. Era así. Y ahora buscando las fotos me di cuenta que sí, que todo el mundo así. Entonces, tu papá, tu abuelo por parte de madre era camista. Y tu papá... Allá, acá puso un negocio de tienda. ¿Cuáles eran estos? ¿Cómo viviste ese periodo de la guerra? ¿Qué pasaba en la Argentina para vos desde tu visión la vida? Para mí, nuestros padres nos mantenían a los hijos un poquito alejados de los sustos. Las informaciones eran por diario, inclusive se escuchaba mucha música, pero no daban demasiadas informaciones en la radio. Eso sí, tuve un shock grande, grande, cuando Norteamérica entró en la guerra. era sentir que en América ya estaba la guerra. Sentí miedo. En Norteamérica habrá entrado la guerra 42, 43. 43, me parece. Cuando fue... Estaba que no se sabía si Rusia iba con los alemanes o iba con los americanos. Felizmente Rusia no quedó con los alemanes. Japón atacó... Per Harbour. Cuando fue Per Harbour, exacto. Sentí miedo porque entró Norteamérica en la guerra y era como sentir América, guerra. Sentí miedo. No lo dije a nadie. Así que 25 años el Alfredo... La verdad es que esos 25 años fueron muy frutíferos, muy buena comisión. Estaba mi cuñado, Mauricio Stamatti, a él le debemos todo lo que se hizo en la venera, adelanto, había poca gente que venía cuando las festividades, tanto a mí no la ím, todo eso. Y después poco a poco hemos llegado a estar llenos completamente la ven en mi rach, pero nos costó mucho, mucho sacrificio. Ya hacíamos sentar a las mujeres de un lado, los hombres de otro. Y después no, ya hicimos mixto. Eso hizo que la gente viniera más. viniera mucho y nos gustó mucho otra cosa, vinieron mucha gente a Shikennasim porque les gustaba cómo llevábamos los ritos, los llevábamos tanto en hebreo como en castellano, para que entiendan, y los libros son en los dos idiomas. Pero el día de Kipur, Rosana, hago subir a la Teba a todas las personas que me parece que quieren decir Kaddish por alguna persona familiar, me encargo eso yo solo. y veo que hay mucha juventud y eso me enorgullece que a esta altura de mi vida hemos visto bueno, un arraigo que viene más juventud. Antes no se veía, la verdad que yo no ¿eh? Que no cobramos. Ah, y no cobramos nada. El que quiere poner un sobre de lo que le gusta y una cancilla y lo que pueda. No, no, Coincido con mi marido, el objetivo principal es mantener a la juventud cerca de una institución judía. ¿Cómo se hace? Así como Marcos contaba que la Benemirrag si bien empezó con una caudal de gente grande, esa gente se fueron del mundo y los hijos no les atraía el ritual que teníamos. Se aburrían, hablaban mucho, tanto los hombres como las mujeres estando separados y nuestra preocupación era, éramos los cuatro, ¿no? Mauricio Estamati, mi hermano, con mi cuñada Dolly lañado y Marcos hay que hacer algo para levantar esta comunidad. Mis hijos iban a Betel por la escuela que ya sus nietas ya iban a la escuela y les atraía el templo de Betel con música, con castellano y empezamos a abrir mucho los ojos y la Benez estaba básicamente el templo venía muy poca gente. Teníamos el oficiante, no era rabino, era oficiante, él era nacido en Yerushalayim, Cuenca, falleció de 103 años, él se negaba al cambio y las mujeres arriba. Hablamos, hablamos tanto que dijo bueno, para Rosh Hashanah se van a sentar las mujeres abajo de un lado pero solo Rosh Hashanah. Llegó Kipur y las mujeres no fuimos arriba, nos quedamos abajo manteniendo mujeres de un lado, hombres del otro. Una pequeña rebelión de mujeres hubo ahí. No, junto con los hombres. ¿Y por un millón en cuanto a no volver arriba? Claro, era para compartir y para poder leer juntos y trajimos un organista y Cuenca dijo que no, de esta manera él no podía seguir. Decidimos que se fuera y entró a oficiar el hijo de Mauricio que es Armando, él no tiene estudio de rabinos pero es un oficiante de maravilla ¿no? Ah, sí. Contarlo. Bueno, veo que hay mucha gente que se queda al fondo de toda la Benemirra, de la Kisla, y yo llamo a esa gente aunque no tenga talel los llamo porque le ponemos talel y suben y muchachadas que nunca tocaron un Cefel los miro y veo los llamo anda a uno de los conocidos míos anda y se llama a tal persona a tal joven y me acuerdo una vez esto hace años uno pobre se llamaba Columbre y me dice vos sabes en 60 años que vengo es la primera vez que me hacen un honor a mi hijo y yo no supe qué decir y me quedé asombrado como diciendo yo no hice nada un gran sajudo un gran sajudo exacto